Bueno, nosotros somos la familia Perazzi, somos de Río Cuarto, construimos acá en Ligueras, elegimos la tipología Studio House, bueno, decidimos Márquez porque nos habían hablado muy bien, la verdad que la empresa cumplió con todo lo que nos habían prometido, tienen muy buena calidad de materiales, los precios son muy buenos, han cumplido en todo. Gracias por ver el video. Estamos muy felices porque hemos llegado a cumplir el proceso de familia que está en nuestra casa propia, elegimos la tipología Studio House y bueno, todo aquel que tenga posibilidades de construir, recomendamos la empresa ya que nos ha cumplido con todo lo que nos han prometido.